Ayúdenme a despegar las tortillas porque no se, porque esto es para que no se, se echen a perder o para que uno. Si, despegarlas porque se pegan las tortillas, hijo, miren, se despegan, se despegan, si despegan, si despegan, salpacito que no los vas a romper. Se despegan porque no se peguen. Si. Y si se pegan, se van a quedar pegadas. Pues si se rompen, se les sale y lo van a medir. Y cuando se rompen es porque se rompen. Si, se rompen. Sí. Sí, mira, ya, así. ¿No se rompió, miren? No, vale, está bien. Y ahora sí, ya estuvo bien. Déjenmelo aquí, chequen los fijones ahí, ¿cómo están? A ver. Ah, hijo, pues ya se acabó el gas. ¿Cómo? ¿Cómo que se acabó el gas? Ya se acabó el gas, me lo vas a poner ahorita, ¿no? ¿O cuándo me lo vas a poner? Ay, ama, pero ¿cómo se acabó el gas? Sí, mira, ya está apagado, mira. Está prendida ahí, mira. Sí, dice que hace como dos meses que puso el tanque, miren. No, pues ya se acabó. A ver, déjenme. Espera, ya se acabó. No, no, no tiene. ¿Dónde está rodillas? No, prende, hijo. No, prende. A ver. Prende, ¿qué verás, qué no? No, prende, ya se acabó. Verás, que no va a prender. Pues ya, cuando le hace uno así, prende. de cualquier lado y aquí también no hay ya aquí por los lados aquí por aquí se prende aquí así nada es un palillo y prende que no tienes que poner vamos a cambiar el gas a la jefa porque bueno la estufa bueno acá voy abuelita este me recuerda a muchos que apoyamos están como el asador no más para allá y nada para acá esta cosa para acá o para allá está de allá tío de allá van lejos que se milita la persona pues está viendo sí pero le llaman que se haga todo el mundo le falta mucho le voy a tener que rebajar dinero tío me vi que estaba el espejón es que está bonito que se mire toda la persona ahora estás fuerte oye que estoy bien fuerte todo el día mire mire pues ya no pesa hijo porque ya está cierrale a ese otro igual cierrale allí ahora rima este más para acá hijo a ver este está lleno acá este está lleno no te vas a arrancar está pesado está pesado está pesado está lleno ¿es agua o qué es? pues será como agua o no sé pero está pesado y con eso sí puedo yo hijo la máscara estás tú pues ahora me lo tienes que poner tú pero sí sé ponerlo yo sí sé sí sé sí sé ponerlo sí sé ponerlo y este lo abre todo o no sé no sé la mitad es no se sale es que adivinen bonadito que no se salga se quede bien bonadito se quede bien bonadito se quede bien relaxadito yo aquí lo sentí como airecito pues por eso te digo que ya parece que más se quede bien se quede bien se quede bien es para la izquierda ¿sí? al revés pues yo no sé para dónde es ya ni idea me acuerdo para dónde echarle salivita aquí para qué ponde 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 abrirse ahorita este es para acá es a la izquierda apretar y a la derecha para allá es aflojar ahí ya es para allá es para acá ahí está ya vamos a ver si ya prende la estufa ahí están los cereños ¿ya le vienes? ¿ya le vienes? ya está abierta la bota si prende este ya le llevo el gas ¿no huele? a ver vamos a ver no, no huele hijo por lo menos yo puse de diente ahí ya vamos a ver ahí ya vamos a ver ¿ya prendió? no sabe acá prende la estufa ¿a cuál? está prende la estufa está prende la estufa está y ahora sí dale estufa mire ahí con eso ahora el gas o sea que ya estaba el gas mira se apagó o sea que cuando hay gas prende y cuando no hay gas no prende ¿no prende? ¿por qué está haciendo eso? porque apenas la vaya cayendo tiene aire tiene aire tiene aire ¿tiene aire? ahí está ahí está ahora sí voy a poner los frijolitos tienes que abrir todos poquito un ratito es que no no están los frijolitos miren ya me los están miren ya voy a hacer risas esas qué curioso ¿no? mira y yo esperando que estuvieran les decía ¿cuándo sería apagada? ¿y? ¿cómo ves hijo? además los frijolitos ¿cuántos le falta todavía? también le falta mira mientras dormimos están ya mero están es que mañana voy a hacerles una comidita muy sabrosa a mi amigo y a mis hermanos voy a hacer unos frijolitos unas papitas con con huevo voy a hacer una rellena aquí de rancho con chilito y bien sabroso ahora yo con papitas porque la rellena no me gusta este la rellena la rellena es una una tripa grande y rellena con con sangre con sangre usted se la come no pero pero esta cocida hijo no esta cruda te imaginas comerla no eso no nomás de pensar tú crees ay si mira tiene papitas tiene tiene garbancitos tiene sanorias y todo esta bien arreglada yo mejor mis papitas y esta cocida no esta cruda no 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 a ver no más de pensar una tripa llena de sangre yo mejor me me hacen mis papitas mi chilito y unos frijolitos y con eso ser feliz amigos aquí estamos estábamos aquí despegando las tortillas y y miren aquí miren el reguero pero lo que pasa que mañana se la van los trastes porque ahorita ya es noche y vamos a dormir está siendo frío vamos a esperar que estén los frijolitos cuántos les dará más o menos cuánto tal pues mientras ahorita ya les voy a tener un ratito al rato que nos cueste y nos ya vengo a pagar una media hora a lo mejor eh ya van a estar pues ahí estamos ah buenas noches que la pasen bonito gracias por ver los videos del Villegón y pues ir a verlos compartirlos porque ahí estamos